antes de seguir de abrir la caja de master jules nueva bueno hay cositas nuevas de diolens porque hubo mantenimiento recientemente y bueno se filtraron claro que sí pues estructura del mago oscuro que trae esta fusión la de los de martes magicians que bueno yo antes pensaría hace como un año de lleno es que estas cartas son muy fuertes pero viendo lo que tenemos hoy en día en juego este tipo de cosas son necesarias para jugarle al nivel de juego que tenemos ahorita no y es lo mismo que cuando todas estas cosas tan mamadas empezaron a salir es como la estrategia mago oscuro no pinta para ser meta nunca lo fue si ha tenido sus momentos de competitividad en y si yo si y tal vez esté en master pero jamás ha llegado a ser meta y en diolens ha sido lo mismo no tiene su competitividad y todo y por ejemplo en mi caso que tengo armada les el mago oscuro bueno el soporte me viene bien no y a ver qué tal se juega no para empezar para empezar vienen las magas de sabores que son pues prácticamente una de las razones aparte de invoque para ir a esa caja no que me parece que es menos en la que viene bajar y está chido si quieres armar un deck de farmeo sin meterte a la caja aunque para hacer el deck de farmeo necesitarías tres pero lo que tienen con el farmeo es que él la computadora no les va a pegar entonces tú se lo pones a tu mono no le va a pegar tú vas a tener cancha libre para juntar recursos bueno el np el pinche este inteligencia artificial no y matar al oponente pero lo interesante aquí es que nos viene pues como les decía de dark magicians la cual es una fusión de dark magician o dark magician girl más un spellcaster se arma muy fácil solamente necesitas estos monos y en un acá en Duelings que es bien fácil tener en la mano el mago oscuro o así porque pues como es un deck de 20 pues será más sencillo y le da una razón a jugar la mago oscura que yo siempre la pongo pero no la juegan porque pues no hace nada pinche vieja una vez por turno si una carta de hechizo o magia es activada excepto durante el cálculo de daño puedes robar una carta entonces si era una carta de hechizo o magia puedes colocarla y si era una trampa o quick play puedes activarle este turno si esta carta es destruida puedes convocar especialmente ambos dark magician y dark magician girl desde tu mano deck o cementerio entonces se va y te trae a los dos locos y este la única manera que podrían impedirlo sería que la uno de los dos estuviera desterrado ya no tuvieras más copias esto de poder activar la trampa o la mágica de quick play en turno oponente cuando la colocas un poquito para emular las reglas de battle city donde todas las mágicas podrían ser activadas este como quick play este y desde la mano y la chingada esas reglas específicas que hacían que la gente dijera no yuki es un tramposo y bueno hablando un poquito de la carta pues me encanta el traje el traje nuevo de la mago oscura no y el mago oscuro pues te ve chido te ve chido aunque no sea el mago papucho de la de la película tenemos la impresión de este güey está bien es de más de nada nadie lo va a jugar está bonita las 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 magas de sabores la impresión de esto que pues pues ok la impresión de esto miren todo esto es dark dimension no la caja donde viene la maga así que las maguitas y que está bien si no quieres invoque o no quieres tirarle esa caja o no está en oferta y no quieres esperar porque bueno aquí está tu opción no ahora de drag magician 2 invorsed selecciona un drag magician que controles gana ataque igual a su al ataque combinado de todos los dark magician que controles hasta en el campo o en el cementerio hasta el final de este turno esta la verdad es mala maletona y luego dark dimension esta carta en su momento era como de cómo es posible que el mago oscuro haga esto en 2006 creemos cuando nos llegó para acá con una estructura de magos precisamente pero la verdad es que debido a su a cómo funciona puede o sea si puede ser una carta muy molesta como todo el mago oscuro pero no es una carta invencible si tú controlas un monstruo spellcaster ojito que no el mago oscuro cualquier spellcaster selecciona un monstruo que controles sacrifica ese objetivo entonces convoca especialmente un spellcaster desde tu mano y entonces puedes destruir una como un monstruo en el campo qué pasa con esto dice que selecciones primero y luego lo sacrifiques generalmente cuando un efecto te pide como costo requerimiento sacrificar hace que pues sea un efecto muy roto porque lo plantea no va a poder responder pero aquí a la hora de hacer el target antes del sacrificio del oponente puede responder de alguna manera quitándote ese objetivo y evitando que el efecto completo se resuelva además de que necesitas el spellcaster en la mano o sea si puede servir por ejemplo bajas la pinche varita la varita busca y ya tienes en la mano con la maga o el mago otros la activas lo sacrifica le vuelas algo cae el otro si ya tenías el círculo o sea tiene unas interacciones muy buenas y como viene aquí se va a poder llevar a más de una copia aún que yo no llevaría más de dos la verdad de por si pinche de aquí está bien apretado de hecho hay que ver cómo se va a armar con todo esto no y luego perforando la oscuridad esta sí es buena si tú convocas normal o especial un monstruo que no sea toque normal excepto durante el cálculo de daño puedes robar una carta cuando un ataque es declarado involucrando un monstruo del oponente y un monstruo que tú controlas que sea nivel 5 o mayor normal o que era un ritual que usó un monstruo normal o era una fusión sincro o exis que fue convocado usando un monstruo normal como material puedes tomar ese monstruo que otro controles que gane y hacer que gane ataque igual al ataque del monstruo oponente hasta el final del turno solamente puede usar el efecto de perforando los cuidadores per turno si se fijan no es más oscuro sólo que sea un monstruo vainilla de nivel 5 mayor así que ojito con estas interacciones puede entrar en otros decks y por finalmente esto hace poco en twitter más que girovic este youtuber más que girovic preguntó que como como acabamos el pinche ritual ese otro el pinche mago oscuro que destruye cartas si no teníamos esto en cavernícolas y varios incluyéndome a mí le dijimos que ni lo jugó ni se juega pinche mamada o que se usa el ritual avanzado pero aquí está la respuesta y es que esta cosa no sólo hace ritual hace fusión es una magia de juego rápido secretos de la magia de la magia oscura activo en los siguientes efectos con boca por fusión un monstruo de fusión desde el texto de cruzando monstruos en tu mano o campo incluyendo dracomagician o dracomagician girl como materiales o con boca por ritual a los monstruos de ritual desde tu mano sacrificando monstruos en tu campo o mano incluyendo dracomagician o dracomagician girl cuyos niveles sean iguales o excedan el nivel del ritual como a convocar por eso viene este güey pero la verdad es que el que conveniente es el de la otra estructura así que si se va a jugar una versión que incluya este que incluya pues ritual ya que con esto no es difícil convocarla pues será comprar tres estructuras de esta y al menos una de la anterior donde viene el otro ritual ok y la neve skill la cual la verdad no me gusta porque está algo restrictiva no para el caso sigues jugando este destino o este truco bajo la manga durante este duelo puedes convocar especialmente spellcaster de oscuridad y tú puedes convocar normalmente o colocar dark magician sin sacrificar esa parte está buena pero durante el turno de tu ponente no puedes convocar especialmente monstruos desde tu mano se mentira excepto monstruos nivel 6 no puedes ay no esperen si si está buena porque así excepto monstruos nivel 6 no 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 entonces no puedes activar el círculo de magia para revivir un mago oscuro digo el círculo de magia el navegación o el eterno soul entonces ya desde ahí ya ca 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 total el siguiente efecto puede ser usado una vez por turno durante eh cada uno cada uno de los efectos puede ser usado solo una vez regresa un drag magician magic cylinder o magical dimension desde tu deck a tu deck adhiere un dimension conjurer cual es dimension conjurer si esta carta es convocada normal o especial puedes adhirir un un magical dimension desde tu deck al cementerio ok desde fuera del deck bueno te lo trae de afuera entonces adhiere dark magician a tu a tu mano o sea chingón porque pues siempre me gusta ver a la maga pero no te deja hacer las convocaciones especiales del mago oscuro si tú controlas dark magician puedes adhirir un secretos de la magia oscura desde tu deck o cementerio a tu deck así desde tu deck o del cementerio esa parte es que está muy buena la skill pero la pinche restricción no sé no 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 pero a miren si no tienen las cosas dark magician de antes no tienen el círculo no tienen aprendiz no tienen eterna soul esta puta estructura no la compré ni por nada si es para farmeo a lo mejor para completar y no de la tercera vuelta a este aborto es otro magic digo a dar que este dark dimension pero no o sea gastar dinero real por armar un deck de farmeo porque pues obvio sólo puedes comprar una estructura no vale la pena tal vez uno y ver qué armas para farmear pero no la otra cosa es que aquí está ya anunció de la campaña del 25 aniversario y si vieron estaba mencionada los cilindros mágicos y es porque nos la van a dar en refractiva seguramente va a llegar a uno como el mirror force y todo eso y está bien no y aparte ya sabía ya habían puesto en las notificaciones del juego que iban a merecerle el ataque le digo el daño así que era obvio que iba a llegar de alguna manera y lo otro es que a quinton que es el próximo evento de rondante o sea no se va a poder que todavía nos va a dar esta cosa y un big core un vez que quiere decir que va a tener el deck de las naves citas de este de este otro puto juego de de capcom que tenía en capcom de conami que tenía en el tap forza este juego cómo se llama cómo se llama no todas las pinches las veces las de es todas esas y este y ryukoki y getsufumo todos son de ese mismo puto que tipo que son de ese juego el chiste es que bueno va a traer esas cosas porque quinton realmente no es que jugará mucho en la serie así que no tenía un arquetipo como tal porque aparte eran cartas solo de anime no entonces aquí están sus cosas no y se llama creo en japonés aquí está su pose normal el de cuando cuando gana y el de cuando le ganas recuerden va a ser rodante todavía no se va a desbloquear será hasta después porque el personaje desbloqueable del próximo de este mes de finales de este mes va a ser este cómo se llama este men son son entonces va a ser algo de país luego más animados el del asma dolce está bonito pero no 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 lo va a comprar porque son 500 gemas no mames o dinero real más libido esto si me gusta seguramente va a ser para la campaña este este de la maga está mía en las micas de cilindro mágico y esto es para el tacto o no mente nos vamos a tener por principios mitades de mes creo para casi por finales no y las micas de la este de la moto ya que eso ya está en el juego en el en el grupo de hula esto también es para el tacto y el tornamen y esto seguramente también se va a vender de acompañando la estructura se van a poner en la tienda pues el tapetito del o no tal vez sea por comprar este por comprarlas con dinero real la segunda y tercera copia hay que ver cómo viene está chido el más las micas como que no me gustan una vez llamada actitud a men y unas micas de la pudinx es e iconos y con los bonitos para los eventos que tendremos este mes no el de revolver el de ansu y el de la moto de ellos están chingones en los otros ok existen ahora esos todos esos son filtraciones recuerden nada está confirmado ya nada más para terminar acá en el juego tenemos que tenemos la oferta de 25 pesos o sea un dolarito y una carta sr ya llegó el balance de habilidades y estela limitadas prohibidas así que ya algo que está muerto bien muerto yo voy a seguir intentando y galaxy pues ya ayer estuve estuve trajejardeando pero creo que la gente sabía que la gente de todos iban a estar jugando galaxy pues me encontré muchas chingaderas que le hacían con counter así que pues y ahí es su último paseo pero no llegó a king of gates de leyenda 3 creo y llegó es llega esto que a mí no me gusta pero que a muchos y lo de por la para cambio de gemas y a subir de prismática cartas de las del europeo de personajes no me gusta porque pues eventualmente puedes tener tickets donde puedes hacer eso así que no me traiciones así que pues bueno a los que le gusten creo que quien apenas la vez pasada lo estaba haciendo los de un podcast cómo se llama este podcast bueno el chiste es que está bien si te gusta pues está bien qué más tenemos por aquí así está vendiendo las estructuras con descuento en dinerito real así que pues tengan en cuenta descuentos en dinerito real sí gata así es ahí de la próxima casa decía ya no lo vi eso bueno hay un pequeño bug si les quedaron gemitas del evento de de chuncros aquí ya en mis dos cuentas me pasó que al ir aquí estaban reseteadas estas o sea que pude volverlas a comprar entonces si tienen chequenlo no porque yo ya la había comprado todo y pude volver en las dos cuentas chiquenlo y si pueden a lo mejor después lo parchean y este por los turboduelos no nos traen gemitas nos traen cositas recuerden solamente se pueden usar personajes de 5d y de arc 5 este este y pues las motitos a ver próxima copa casen 28 de a no se le pasó yo viendo ahí eso todo emocionado y para cuándo lo que sí es que más te olvide la de discop no ahora recuerden que él como les decía solamente pueden usar personajes de 5d y de arc 5 y pero no hay restricciones en los decks que se van a usar no este simplemente las motos tienen diferentes habilidades siempre puedes ir por la confiable moto de leo y utilizar este cartas de que lleven equipos y la chingada ahora está la incluida la moto de yu ya que es nueva me parece la nueva la de paradox es la nueva sí 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 por los counters no con tres contes regresa a cualquier número de monstruos en tu cementerio al deck y además regresa a la misma cantidad de car monstruos esterrados a tu deck y con cuatro seleccionó nivel 7 o mayor que controles incrementa su ataque por 100 hasta porque por siempre en igual a su nivel de turno y 5 durante este turno si tu monstruo malefico te atacó un monstruo en posición de defensa y que daño y esto va a estar es esta cabrón porque luego tienen cinco mil las cagadas esas y con 10 mira la mira el extra de que tu oponente y si tu oponente y si el extra de que tu oponente contiene un monstruo dragón 5 selecciona uno de ellos y juega lo de tu lado del campo con efectos negados pero no para los para los que armaron los maleficotes como yo este es una buena una buena este oportunidad ahora esto es como un pvp citó o sea es un pvp pues pero no hay mucho como que el problema de que tengas que hacer marches de chinoso tienes que jugar conseguir tus victorias y te ganan no hay pedo así que pues bueno tenemos gemitas en total cuántas son cuarenta noventa ciento cincuenta ciento doscientos veinte trescientas trescientas ochenta trescientas ochenta más más el hecho de que diario estamos teniendo ya las hice no pero nos van a dar cincuenta gemitas durante todos los días que dura el evento por hacer tres turboduelos no entonces tenemos que son trescientos cuantos duras diez dura esta madre son cinco días no son cinco días así que son otras doscientas cincuenta así que son cuatro mil gemi no doscientas cuatro mil trescientas gemitas y unas trescientas gemitas está bien más el hecho de que hay este bingo de la turga también ya lo hice más hay fortuna telling de carly así que a lo mejor a lo mejor alcanzas alcanzamos a tener las mil las mil gemitas no dejen de jugar este evento o sea son gemas fáciles pvp si tienen todavía sus sus recompensas por jugar pvp pues ahí también las pueden este pueden pues obtenerlas entonces pues bueno a mí sí me emociona lo del mago oscuro no mucho sólo como uff que chido no sé si tal vez compraré una a ver qué tal no quiero meterle dinero sino pues ya saben esperar a los tíquetes de sueño y con la campaña de aniversario del 25 aniversario a lo mejor nos vienen algunos tiquetistas de sueño así que alertas gracias por ver el vídeo nos estaremos viendo mañana ahí tengo mi pack opening del lleno de sal mucho mucha sal y como creo que a todos incluso vi que a este de que no le salió nada chido hasta que le metió dinero y no le pienso meter dinero pero si ya lo verán mañana y y y Gracias por ver el video.